Nuevo Laredo es considerado el mayor paso fronterizo para el intercambio de mercancías entre México y Estados Unidos, así como la principal aduana terrestre del país y de Latinoamérica. A través de sus cruces se registra el 40% del comercio entre estos dos países y su aduana encabeza la lista de las que se presentan mayor valor de operaciones con un total de 23.5 billones de pesos en tan solo un año. Considerado como el puerto seco más importante en el país y como la capital aduanera de Latinoamérica, Nuevo Laredo destaca por su ubicación privilegiada, por su infraestructura, por sus puentes de comercio internacional y por la gran cantidad de mercancías que son enviadas y recibidas por sus diferentes cruces. La ciudad de Nuevo Laredo está situada en el estado de Tamaulipas, al lado sur del río Bravo. El área de Nuevo Laredo Laredo está unido por cuatro puentes internacionales para vehículos y un puente ferroviario. Actualmente, este puente representa el mayor paso fronterizo para el intercambio de mercancías y en los últimos años incrementó su aforo vehicular en un 13.3% comparado con años anteriores. Diariamente se registra en promedio unos 12.930 cruces, aproximadamente de 6.400 a 6.800 de exportación y de 6.700 a 7.000 de importación, dejando ver la importancia y la relevancia para el comercio exterior de México a través de esta región. Dada su importancia, tanto de la región como de sus puentes internacionales para el intercambio de mercancías, aunado a su posición estratégica, el presidente de México anunció que en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se construye la Agencia Nacional de Aduanas de México, la cual será una de las más modernas y de alta tecnología y estará lista antes que se concluya su gobierno en septiembre del 2024. A través de la conferencia de prensa, el presidente anunció que ya se iniciaron las obras para hacer la aduana nacional, la sede de la aduana en Nuevo Laredo. La construcción de esta sede se realiza en un terreno de más de 60 hectáreas en el estado, hoy gobernado por Américo Villarreal. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que Nuevo Laredo también será reforzado con un batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente de México ya tiene meses que había anunciado esta gran obra y hoy, nuevamente lo anuncia con el fin de iniciarla y terminarla en tiempo y forma y así no dejar la obra a medias. Hace relativamente poco estuve en Nuevo Laredo y aprovecho para informarle a todos los ciudadanos de Tamaulipas, que se está trabajando ya en la construcción de las nuevas aduanas en toda la frontera de Tamaulipas, que vamos a tener en Nuevo Laredo una aduana, un recinto muy grande, amplio, con varios cruces, que va a haber ahí una base militar y que además ahí van a estar las oficinas nacionales de aduana en Nuevo Laredo y que lo mismo estamos haciendo en todas las fronteras, digo en todas las aduanas fronterizas, ya se están ejerciendo fondos, recursos con ese propósito, ya se tiene un presupuesto a cargo de la Secretaría de la Defensa. Nuevo Laredo México está actualizando su infraestructura física y tecnológica para que a través de diferentes procesos e iniciativas faciliten el cumplimiento de las disposiciones legales, combatir la corrupción, eficientar el despacho aduanero, las operaciones de comercio exterior y maximizar la recaudación fiscal. El nuevo proceso de despacho de mercancías por ferrocarril se realiza en siete cruces internacionales, ocho aduanas marítimas y seis aduanas interiores, siendo uno de los principales objetivos el fortalecimiento y automatización de la solución tecnológica que controla el despacho de mercancías por este medio de transporte, a fin de generar inteligencia para el despacho aduanero mediante modelos de inteligencia para el perfilamiento de riesgo, aumentando la percepción del riesgo e inhibiendo la generación de actos ilícitos. El proceso inicia cuando se transmite la información del manifiesto de carga a la ventanilla única, con ello se ejecutan procesos de inteligencia y análisis enfocada a la identificación del riesgo, cuando el ferrocarril llega a la frontera y está ingresando al país, se disponen de tecnologías de última generación para revisar en tiempo real el contenido de todos los furgones mediante rayos X. A su vez, esta información es transmitida al Centro de Procesamiento Electrónico de Datos y otras autoridades federales. De igual manera, se cuenta con un sistema de básculas electrónicas que brindan la facilidad de comparar el peso de los vagones y su mercancía mediante el cruce de información analítica, precisa. Adicionalmente, existen antenas de radiofrecuencia para leer los candados electrónicos de la mercancía en tránsito que tienen como destino una aduana al interior de la República. Todos los resultados son compartidos entre la aduana y el Centro de Procesamiento Electrónico de Datos, lo anterior para realizar un dictamen inteligente y en tiempo real de todas las mercancías que lleve el ferrocarril. También esto es utilizado para dar mayores elementos de análisis a los oficiales de aduanas que revisarán aquellas mercancías que fueron seleccionadas para reconocimiento aduanero mediante la preselección de pedimentos. En las aduanas interiores, en donde arriba la mercancía en tránsito, existirán áreas de revisión que se convierten en filtros adicionales para generar comparativas que aseguren que las mercancías no han sufrido alteraciones en su traslado y así dar por cerrado el tránsito. De esta forma, las actividades del personal aduanero se complementan con servicios y procesos ágiles basados en la más alta tecnología. Así, protegemos la soberanía y seguridad nacional. En Aduanas México, estamos combatiendo la corrupción y abriendo las puertas a la pacificación y transformación de nuestro país. En Aduanas México, estamos combatiendo la corrupción y abriendo las puertas a la